Canelo Álvarez por poco es noqueado en un sparring por un boxeador novato, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Lo juro por Dios, Canelo paró el sparring en el round número 4, como ven, pues si es increíble, pero también es cierto mis amigos, porque acaba de salir Ahmed Elviali sparring de Saúl El Canelo Álvarez a confesar, pero ayayay. También exponer de una manera fea, de una manera polémica y hasta de una manera burlesca al primer campeón indiscutido en las 168 libras, al asegurar este tipo Ahmed que venció, que dominó y hasta una vez que prácticamente noqueó, sí. Al Canelo Álvarez, mis amigos, esto durante un sparring en su preparación para la pelea que en ese entonces tenía programada Canelo con Dimitri Vivol. Esto porque según este boxeador egipcio, pues el Canelo Álvarez se le rajó y también paró un sparring cuando apenas iban en el round número 4 y que de no haber sido así, todavía asegura este polémico tipo, pues que él hubiera podido hasta noquear al Canelo. ¿Qué opinan? Pues estas declaraciones polemiquísimas acaban de salir a la luz y créanme, no van a tardar en poner de cabezas al mundo del boxeo, porque poco después de todo esto como sabemos, Canelo también perdió contra Dimitri Vivol y es que antes de ponerles estas declaraciones, primero quiero rápidamente recordarles para ponerlos en contexto, ¿Quién es este chico? Pues este chico fue el sparring de Canelo Álvarez en su preparación para Dimitri Vivol y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este Ahmed Elviali es un boxeador exolímpico, es un boxeador muy parecido a Dimitri Vivol y sí, por eso Canelo Álvarez lo tomó como su sparring para la pelea con Vivol. Entonces, ya dicho todo esto, vámonos con las declaraciones y tema de este video. Mira, creo que Canelo estaba muy flojo durante los sparrings, creo que genuinamente está cansado del boxeo, no de una mala manera, está cansado del boxeo tanto física como mentalmente. Ha estado en el boxeo desde los 15 años, ha tenido cirugías, ha tenido numerosas cirugías en todo su cuerpo y su cuerpo también está más viejo de la edad que tiene. Aparte de eso, no sabemos qué hace cuando no está boxeando y si metes mierda en tu tanque de gasolina te va a hacer daño. Declaró este Ahmed Elviali solamente para abrir la entrevista porque todavía, ay, 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 fue más allá con sus declaraciones con esto. Estar haciendo sparring contra un campeón de su calibre, de su legado y que en el tercer o cuarto round diga que está cansado es polémico. Y es que luego de decir esto, claro que rápidamente los entrevistadores pues no le creyeron y pusieron una cara súper rara por lo que rápidamente este tipo reafirmó su postura interrumpiéndolos, diciéndoles rápidamente. Sí, así lo dijo, así lo dijo, lo juro por Dios, es 100% verdad. De hecho tuvo que detener hasta el sparring Canelo porque estaba muy cansado. Pero la cosa ni siquiera paró ahí amigos míos porque este polémico tipo hasta soltó una burla luego de tratar de exhibir al Canelo Álvarez diciendo Y ese fue mi peor día, yo siempre iba al frente en los sparris. Pues como ven, ¿qué opinan de estas polémicas declaraciones que creanme? Que ahora sí decir que son polémicas, sí es poco mis amigos. ¿Por qué estará declarando esto? Ahmed Elviali, ¿por qué será? ¿Será cierto siquiera? Pues miren, lo único que yo les puedo decir es que lo que pasa en un sparring se debe de quedar en un sparring. Pero no creo tampoco que sean ciertas estas declaraciones y solamente creo que este tipo quiere sus 5 minutos de fama, pues a costillas de Canelo. Pero como siempre les digo, me gusta tenerlos bien bien informados de todo lo que pasa y ahorita se viralizaron estas declaraciones contra Canelo. En fin, nos vemos en la próxima. Adiós.